La segunda muestra comercial de La Ribera, que este año se ha celebrado por primera vez en Cullera, finalizó ayer domingo 22 de junio. Cuando vinieron a hablar conmigo en la Diputación, solo podía decirles, adelante. Cullera es un buen sitio para esta muestra y Cullera como ciudad turística es un gran escaparate comercial y turístico. En el escaparate de la playa de San Antonio se han podido visitar durante este fin de semana más de 40 expositores de distintos y muy variados comercios de las dos riberas. Esta iniciativa, llevada a cabo por la Federación de Agrupaciones Locales de Comercio, Industria y Servicios de las Riberas, FEDALTIS, ha conseguido su propósito de acercar todas las ventajas que ofrece el pequeño comercio a los consumidores. Alrededor de 40.000 personas han podido disfrutar de esta oferta de ocio diferente en familia. Han cambiado las grandes superficies por este escaparate itinerante del paseo marítimo de Cullera y se han beneficiado de grandes ofertas exclusivas de la segunda muestra comercial de la Ribera con un trato personalizado. Estas cifras se pueden calificar como éxito rotundo de esta segunda edición de la muestra comercial de la Ribera. Estas cifras se pueden calificar como éxito rotundo de esta segunda muestra comercial de la Ribera. Estas cifras se pueden calificar como éxito rotundo de esta segunda muestra comercial de la Ribera.